La Policía 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 Aquí en la Broadway Y la Seychelles Para los que han vivido aquí en Lincoln Heights Bueno pues, allá está más para allá El Pollo Loco La B-Ride, hay una tienda que ya se acabó También, la terminaron Las funerarias Aquí está una Aquí está otra Y me voy para el Sagrado Corazón, allá se mira Ahí nos vemos Ahí vamos Bueno pues, allá está la iglesia Ya mero llegamos Ya mero llego Bueno pues, ya llegué Ahí está la iglesia El Sagrado Corazón En Lincoln Heights, Los Ángeles, California Aquí en la Seychelles y la Baldwin Ahí está la iglesia Ahí está la iglesia Ahí está la iglesia, el Sagrado Corazón Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, bien Bueno pues, vamos a entrar Ahorita está el coro de las 7 de la mañana Y yo toco allá arriba En el atril, allá en el segundo piso Bueno pues, voy a subir Yo toco acá arriba Ahí para arriba Por aquí subo Voy a cerrar un poco la puerta Pero por aquí subo Aquí subo para arriba Ni modo que suba para abajo, ¿verdad? Y aquí voy para arriba Y acá Aquí estoy yo Ahí está mi piano Allá está la iglesia, está la misa ahorita Aquí tenemos al Sagrado Corazón Mira qué hermoso Cuando se llena allá abajo Pues, la gente se sube para acá Y allá está la misa Ahí está la misa Allá abajo Ahí está mi piano Ahorita me voy a poner a ensayar Ayer toqué en una quinceañera Y en una En una misa de Confirmaciones también Unas confirmaciones Así es de que bueno Bueno pues, este soy yo Mi nombre es Jorge Luis Álvarez El Navegante Hoy domingo 17 de marzo Del 2019 Bueno pues, espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y pues, ya llegué a la iglesia Ahorita me voy a poner a ensayar los cantos Para que la misa salga bien Bueno, saludos, bendiciones Y Dios me los bendiga a todos Y gracias por mirar mis videos Hasta luego Adiós Amén.